...algunos con el rostro de un muerto afuera, la gente se amontona, se impacienta, espera no encontrar el suyo, si no encontrar a su familia muerta, vaya a usted a buscar a otra parte. La juventud es el tema, dentro de la revolución el gobierno apadrina a los héroes, el peso mexicano está firme, sigue firme el peso mexicano y el desarrollo del país es ascendente, siguen las tiras cómicas y los bandidos en la televisión. Hemos demostrado al mundo que somos capaces, respetuosos, hospitalarios y muy sensibles, muy sensibles. ¡Qué olimpiada tan maravillosa! Y ahora vamos a seguir con el metro porque el progreso no puede detenerse. Las mujeres de rosa, los hombres de azul cielito, sigue azul cielito. Desfila a los mexicanos en la unidad gloriosa que constituye la patria de nuestros sueños. Hoy nos faltan 43, esto fue en 1968. Hoy nos faltan 43. Gracias.